Lo más simple siempre es lo que mejor funciona. A veces queremos buscar que las cosas sean muy complicadas y queremos querer aparentar a otras personas. Queremos que nuestro mundo sea perfecto, pero tenemos que regresar a lo simple. Y te voy a recomendar que al despertar en las mañanas, al poner tus pies en el suelo, te sientas en tu cama y di tres veces gracias, 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 gracias por la vida, gracias porque estás respirando. ¿Te has dado cuenta que estás respirando? ¿Sí te diste cuenta? Hasta ahorita que te estoy diciendo que estás respirando. ¿Te estás dando cuenta de esto? Respira profundamente y di gracias, gracias, gracias al levantarte en la mañana. Y luego cuando te estés bañando, visualiza una luz dorada que cae junto con el agua y cubre todo tu cuerpo. Esta será una armadura para tu aura y te va a proteger todo el día. Esa aura que está cayendo. Tu aura se va a llenar dorada y va a estar una armadura. Dios conmigo. Dios y yo somos mayoría. Dios y tú son mayoría. ¿Quién contra ti? El Señor es mi pastor, el Señor me protege. ¿Quién me puede dañar? Cuando tomes tu taza de café, tu taza de café, tu té, la primer vaso de agua que te tomes en la mañana o todos los alimentos, bendícelos. Ponle creatividad a tu vida, ponle amor y ponle abundancia. Cada vaso de agua que lleves a tu vida, mira yo aquí tengo mi vaso, antes de probar esta agua, la bendigo. Señor bendice esta agua, que por medio de esta agua se limpie todo mi cuerpo y se vaya todo aquello que no necesito. Amén, amén, amén. Siempre por la mañana, con mi pequeña tacita. Pero hazlo con un vaso, hazlo con el primer líquido que metas a tu cuerpo, con eso límpialo. Cada vez que utilices una llave para entrar a algún lugar, visualiza que estás abriendo nuevas oportunidades en tu vida. Visualiza que son, que estás entrando a nuevas situaciones que van a hacer realidad tus sueños. Visualiza que esa puerta que estás abriendo era lo que estaba impidiendo para que tú lograras en la vida. Abre la puerta, usa la llave y abre esa puerta. Te voy a recomendar que puedes usar lo que son inciensos, lo que son ahumadores, lo que son difusores, para que pongas incienso, para que pongas nuevos olores en tu casa, que cambies el aroma de tu casa. Abre puertas, ventanas para que entre el sol, para que entre el nuevo oxígeno, pero también puedes aumentar ciertos aromas como son un ahumador. Puedes poner hojas de laurel, de romero, de albahaca, cáscaras de mandarina, quizá algo de ajos, canela y con esto lo prendes y eso va a limpiar energías negativas que puede haber. No pienses que energías se van a limpiar, tú solamente estás limpiando. Es como cuando tú tomas un trapo y limpias una superficie. Tú no estás pensando si hay virus, bacterias o hongos. Tú nomás limpias. Pasas el trapo y estás limpiando. Cuando tú prendes esto que te digo en el saumerio, en el... ¿cómo le llaman? En un saumerio, en un traste ahí de metal, puedes poner las plantas y le prendes. Y no pienses que vas a limpiar algo en especial. Simple y sencillamente estás limpiando tu casa. Te voy a recomendar que antes de dormir escribas cinco cosas por las que das gracias en la vida. Cinco cosas. Te voy a pedir que durante esa noche puedes tú hacer una oración donde das gracias por esos días, por lo que pasaste este día y pidas que durante la noche tu trabajo o tu viaje que hagas durante la noche sea para bien y que puedas recordarlo. ¿Sí? Es importante trabajar con nuestros sueños. Pero te voy a convertir, te voy a invitar a que estos pequeños ejercicios los hagas una rutina. La rutina de agradecer por un nuevo día. La rutina de bendecir el agua que tomas. Todos los alimentos, bendícelos. La rutina de agradecer en la noche. La rutina de estar limpiando constantemente tu casa de malas vibras, malas energías que pueda haber en tu casa. Verás que el mundo puede cambiar. El mundo es diferente cuando empiezas a tomar conciencia, cuando empiezas a tener hábitos que son sanos. Hábitos que te van a llevar a mejorar tu vida. No sé qué opinas. Pon en la parte de abajo. Coméntame si lo haces. Dímelas. Al momento cuando lo empieces a hacer, regresa a este video y compárteme. Mira, yo empecé a hacer esto y me pasó esto, me pasó esto, me pasó esto. ¿Sí? Y esto nos va a servir para ayudar a otras personas. Recibe mil y un bendiciones.